¿Qué es la sustentabilidad para los productores? Nosotros buscamos que la sustentabilidad para los productores, que estamos tratando de lograr impacto en la producción agrícola, sea hecha de manera que les llegue con beneficios, que el costo de la sustentabilidad no lo tengan que pagar los productores, y no solo eso, sino que las empresas y quienes se relacionan con toda la cadena de valor, les lleven al productor beneficios adicionales por hacer las cosas mejor. Y buscamos que el productor pueda mostrar su calidad o la sustentabilidad que están logrando en sus producciones, de manera que toda la cadena de valor pueda mostrarlo hasta llegar al consumidor final, pudiendo ver si la cadena trabajó con empresas familiares, si trabajó con empresas lideradas por mujeres, si está hecha la producción en áreas de no deforestación, o si están usando menor impacto ambiental con los herbicidas que usan. Vamos buscando distintos indicadores, uso de nitrógeno y contaminación de humedales. Todas esas prácticas que toman más tiempo y esfuerzo, buscamos que les llegue directamente un valor económico. Las empresas están pagando entre 50 centavos y un dólar y medio por hectárea a los productores, dependiendo de qué prácticas vamos monitoreando, directamente efectivo para poder mover y cambiar los hábitos en la producción. Nosotros arrancamos en Argentina con productores grandes, los más sofisticados y que entienden la necesidad de estos cambios, y con ellos fue muy rápido el entendimiento del paradigma, y también al tener un tamaño grande pudimos lograr acuerdos rápidos con empresas que buscan fomentar esta sustentabilidad y ayudarlos. Nosotros tenemos un sistema de licencias donde estas empresas cuando se suman pueden ir teniendo un beneficio por sustentabilidad, o tenemos empresas que hasta firmaron nueve contratos distintos con empresas con quienes vamos ayudando. Cuando digo empresas, en realidad me refiero a empresas de alimentos, pero también pueden ser cooperativas o incluso organizaciones gubernamentales que están queriendo fomentar ciertas prácticas. Entonces los mismos productores van generando varios beneficios por pertenecer, y la respuesta cuando empiezan a ver los beneficios es de aceptación y empiezan a buscar qué otras licencias y qué otras cosas pueden hacer para ir mejorando. Para poder llegar a los productores chicos, estamos reemplazando muchos de nuestros procesos por monitoreos remotos con imágenes satelitales, por buscar formas más remotas y automáticas de ir midiendo los cambios de práctica. Todo lo que hacemos nosotros es el productor levantando los datos, firmando declaraciones, nosotros analizando los datos para que esté todo bien, y a todos le pedimos evidencias para que todo el proceso sea fundamentado y que no sea en el aire o propenso al greenwashing que tanto está afectando a todos los cambios que se quieren generar. Con la experiencia que tengo del ICA en estos días que lo conocí acá, principalmente de network, de ecosistema, veo que hay un principio de un ecosistema de gente que está con un propósito en común y que se están empezando a generar las conversaciones que se tienen que dar para generar proyectos nuevos. Y el ICA está haciendo un muy buen rol ahí en ponernos en contacto y en conversaciones con los organismos locales en cada país que nos pueden llegar a potenciar.